La empresa de tecnología ClearPix ha sido elegida Premio PyME del Año de Tarragona, un alardón concedido por la Cámara de Comercio y Banco Santander. Un gran orgullo para todo mi equipo, para la empresa. Es un reconocimiento de muchos años de esfuerzo. Fundada en el año 2000, desarrollan soluciones de data management y business intelligence para sus clientes en todo el mundo. Somos una consultoría de business intelligence, de analítica avanzada y de everything data. Por ello, la internacionalización es un pilar muy importante. Hacemos 81% de nuestro servicio es para exportar. Entonces, este año, 82% exportamos internacionalmente. Debido a la actual situación provocada por la crisis sanitaria, han adaptado sus instalaciones para garantizar la seguridad de todos sus trabajadores. La verdad es que en marzo hasta junio había un impacto importante. Hemos bajado 20% de nuestro proyecto. Había 20 y algo personas sin proyectos dentro del equipo. De junio a diciembre de ahora, había un rebote en verano importante. Y estamos ahora 100%. Estamos fichando, hemos fichado 25 personas. Después de un año de esfuerzo, consideran fundamental el apoyo que reciben de las empresas. Y gracias a Banco Santander por este premio, pero también por su apoyo desde el principio de nuestro proyecto de Clearpix. Están allí, estamos trabajando muy estrechamente con ellos. Tenemos muy buena relación y muy buen apoyo de parte de Banco Santander. La capacidad técnica, el trabajo en equipo y el compromiso de los trabajadores hacen que esta PyME de Tarragona siga innovando día a día.